La ciudad más antigua. Los hallazgos arqueológicos indican que la ciudad más antigua del mundo es Jericó, que se edificó 10.000 años antes de Cristo y que sus habitantes originarios fueron los cananeos. De modo que Jericó, situada cerca del río Jordán, en la actual Cisjordania, es la ciudad más antigua de la que se tiene constancia. En la tradición judeocristiana se conoce como el lugar donde los israelitas retornaron de la esclavitud de Egipto, dirigidos por el sucesor de Moisés, Josué. La primera mención en las escrituras surge con relación al campamento de los israelitas en Sitín. Números 22.1.26.3. Jericó se encuentra en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá, a 8 kilómetros del Mar Muerto, a unos 27 kilómetros de Jerusalén, y a casi 240 metros por debajo del nivel del mar, siendo el punto habitado más bajo de la tierra. Su nombre deriva de la palabra hebrea Yareaj, que significa luna, ya que sus habitantes adoraban a la luna como Dios. La ciudad desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la revolución neolítica. Se han descubierto pedernales, cuencos, hachas, espátulas de hueso, figuras antropomorfas de arcilla y yeso, etc. Lo más significativo son sus murallas y la elevada torre de piedra. Aunque después de la guerra de los seis días permaneció bajo la ocupación militar israelí desde el 1994 con los acuerdos de Oslo, está bajo la administración de Palestina.